Festejando acá los 19 años que empezamos despacito y bueno, tenemos acá nuestra cosecha, los logros, muy contentos, muy contentos. ¿Comenzaron dónde? Comenzamos allá en nuestra casa sobre Belgrano y Movilín, y muy chiquito, o sea un lugar de 3x3, era como un jardincito, después nos incorporamos a la parte de la casa que era el living, y así fuimos despacito incorporando el lote de al lado, y después le pedíamos las veredas a los vecinos porque teníamos todas las plantas afuera, era también una época, nunca tuvimos problema, dejábamos todo afuera, ni un drama, gracias a Dios, acá muy tranquilo todo, y bueno, con el esfuerzo de todo, después Rubén también se incorporó porque yo sola no podía con los chicos, ¿no es cierto? O sea que ahora estamos los dos acá al frente, bien, bien, trabajando afuera. En algún momento nos decía Rubén que había que tomar la decisión de dejar otro empleo para apostar a lo propio, y un vivero no sonaba como el gran negocio, sin embargo, ustedes mismos lo crearon. Sí, sí, la verdad que siempre incorporando mucha mercadería, o sea, volcar para que la gente tenga, para ver que haya un buen surtido, las novedades, inclusive tenemos muchas comodidades porque los proveedores la mayoría no alcanzan la mercadería, porque tampoco te daría el tiempo para cuidar las plantas, para atender, o sea que nosotros le damos prioridad, por supuesto, a la atención, que sea un buen producto y para que la gente se vaya tranquila de que la planta le va a permanecer en el jardín, en el interior, donde la lleven, ¿no es cierto? Hoy el negocio está enorme, han anexado mucho más que plantas y flores. Sí, hay muchos accesorios, o sea, es todo del mismo rubro, pero aparecen continuamente accesorios, bueno, y a mí me gusta agregar... ¿Qué es lo nuevo, por ejemplo, que es lo último que han anexado? Y hay muchas, o sea, distintas macetas, tutores, vitrofusión, chapa, plástico, o sea, lo que sea también macetas pintadas, siempre aparece mucho cactus también, se usa mucho el cactus, las crasas, está muy, muy de moda y es algo fácil de mantener y de cuidar y armar rinconcitos o para los chicos, para todos los gustos. La última, ¿qué fue lo más inusual que te pidieron en esta historia? Decir, no, esto ya no, esto ya no, no tengo. Bueno, a mí me dicen, un día me preguntaron, dice, Rita, vos que tenés de todo acá. ¿Te asustaste? Sí, me pidieron pila, pegamento, como, bueno, a veces un maxiquiosco, o sea, qué sé yo, bueno, pero hay cosas que me gustan, pero no, no, no las puedo poner, o sea, inclusive hay muchos accesorios muy delicados que también van para la jardinería y para el interior, que bueno, los derivamos a otros comercios que se dedican también a todo lo que es decorativo, porque acá tenemos también la cuestión de la tierra, del viento, o sea, hay cosas que por ahí no tenemos, lugares tan cerrados, tan cuidados como para ciertos accesorios, pero no, re bien, re bien, porque uno llega a un proveedor distinto y vos querés anexar y querés renovarte y nos quedamos todo el día, o sea, yo acá no tengo drama, o sea, me cruzo de este lado y me olvido de mi casa. Sí, bueno, pero además es un lugar muy confortable para estar, rodeado de vegetación, de mucha vida. Sí, 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 mucha vida, o sea, escuchamos los pájaros, los gallos, o sea, cada vez que grabamos siempre se escucha todo, se escucha todo y bueno, y le anexamos un poco de música, algo tranqui también, por ahí estamos un poquito aislados de noticias y todo eso, porque a mí me pasa, o sea, es más Rubén el que va al centro y todo eso, pero bueno, yo la verdad que re bien, tranquila acá. Bueno, por muchísimos años más de vida comercial en Vivero Jardín La Rural. Gracias Rita, muy amable. Gracias a ustedes que siempre nos están acompañando y que es importante el apoyo de ustedes y a todos los clientes también, por supuesto, que siempre nos acompañaron y vienen, dan una vueltita y te dan el aliento, entonces, a seguir trabajando cada vez más.